Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí más justa de Andela de Hannaish Y vamos a continuar Con esto Tiene pinta de que son los rehenes Me va a hablar, ¿qué trampas está? ¿qué juego es este? ¿Por qué iba a seguir nadie a Batman? Si está fatal de la azotea ¿Qué es este tío vivo? LOL ¿Quién tengo que hacer? ¡Lol! ¡Van a llenarlo de agua! ¡Vamos, chica nula! ¿Pero cuánto tiempo tengo? Vale No, 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 no Está lleno ya casi, tío No déjame caer Vale Tengo que conseguir romper ¡No! ¡Pero ahí no, gilipollas! ¿Que no? ¿Que? ¿Pero ahí no? Bueno ¡Pétalo, pétalo! ¡Pétalo! ¡Pero esos gilipollas! ¡Venga, man! ¡Contra la respiración! ¡Y besas para que llegue Parker! ¡Madero! ¿En serio, macho? O sea, pero que puta retrasada, tío Vale, entonces Es que ahí he estado perdiendo el tiempo con eso O sea, que van a morir ¡Sin Batman no es nadie! Y es que no puedo parar al de Al eléctrico Ah, no, a este sí era Vale, vale, fuera, fuera Ahora sí Vale Ah, vale Pues lo iba, lo iba, lo iba O sea, iba a dejar Morirme Me iba a dejar morir O sea, a matar O sea, digo, para qué O sea Tengo que desactivar la bomba Ah, coño No Esto Jode Fraude Jode el chaval Que voz más rara Se la apuesta el Joker, ¿no? Ahora es como What the fuck No he visto que ha pasado Pero que le estoy dando a Triángulo y hacia atrás, gilipollas ¡Suscríbete al canal! 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 Otra fuera, vale, otro fuera. Estoy intentando... Ah, vale. Es directamente tirada. Chavales, ¿cuántos hay ahora? ¿Qué cojones? ¡Tengo tiempo! No, no lo haces. Puedo ocuparme yo. Odio las mierdas al contrarreloj, pero las odio mucho, ¿eh? Me nos pasa cualquier cosa. Te lo haré saber. Eliminación, eso está bien saberlo. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Pues vale. Cuidado, chicos. De ruta dice que le entrenaron dos de los mejores que hicieron que gotamos. ¿Lo has no oído? Su sonido de músculos desgarrados, huesos rotos, miembros destrozados. ¡Qué romántico! ¿A que sí pastelizas? A ver, aquí. ¿Puedo activar la mierda esa? No puedo. Aquí sí. Me pone que no hay objetivos aún. Ahora, fuera. Otro fuera. Otro fuera. Mierda, me van a pillar ahí. A ver. Chaval. No se ha enterado. No se ha enterado. Este va ciego. No se ha enterado. No se ha enterado. No se ha enterado. No se ha enterado. A ver. a traer pues vamos a traer a ver que pasa hay 3 y esos 3 tengo aquí y ahora cuando vayas a hacerte a verlo le meto de hostias vale mola vale a ver ahora sí que ha dicho piratear y 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 ahora y y y y Otra bomba Ah, no Ah, los dos que quedaban ¡Ah! ¡Es a mi papa! ¡Es a mi papa! ¡Me salió Gordon! ¡Lol! Los dos brazos a la mierda, chaval Ya estoy Pero tiene pinta de trampa Que te cagas Si son de la anterior, bomba en serio, o sea, está al lado Está al lado, aquí estaba la bomba Y está ahí, en serio, chaval Es una trampa Es que, es que es trampa, o sea, es que Es que no, es que es trampa Es que va a ser una trampa muy chunga Que no, que no, que no Que no Puerta Yo buscando otra entrada Puerta Chaval ¿Qué ha sido eso? Ha salido de la carpa principal Rápido, barco Tiro ¡Eh! Pero que iba a remontar No me deja ¿Eso de ahí qué? ¿Deja piratearlo o algo? No, me lo ponía naranja Ya no sé Ah, vale Ah, vale Pero para eso necesito no necesitaría lanzacabos para... Vale, si ves el lanzacabos. Hola. Tengo mis métodos. Y me deja mi primero. Todo un caballero. Bienvenidos a la gran fiesta del Joker. El plato fuerte de esta velada se titula Las gloriosas muertes de los anturrones encapuchados. Pasen y vean. ¡Disfrútenlo! Está el Joker también aquí. Ah, y Harley directamente. ¿Qué? ¡Hacéis buena pareja! ¡Vais a terminar mal! ¡Míster! ¡Que pague! ¡Acabemos con esos payasos! ¡Deberíais vendiros! ¡Dale! ¡Au! ¡Lol! ¡Es que a Harley es más fácil porque se la ve más! ¡Jajaja! ¡Lol! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Me he equivocado de gatillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Así se hacen las cosas! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Me ayudas? Y Harley fuera. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el Joker? ¡Ah! Está ahí, vale. ¡No! ¡Chaval! ¡Te voy a enviar la arca, un Joker! ¡Tirando el juego, miradle, pues! ¡Es tu final, Joker! Vale. ¡A atrás! ¡O se la carga el compañero! ¿Y qué haría Batman? ¡Ah, ya! ¡De mucho bombazo! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Tururú! ¡Corre, Mr. Fonda! ¡Corre! ¡What the fuck! Así que los Robin traía eso a ti. Él falló, ¿verdad? ¡Backer! Ya lo sacaremos luego. Hizo daño a mi padre. Pedid apoyo aéreo y llamad a los guardacostas. Que arresten al Joker. Tu padre ya está a salvo. Es lo que importa. ¿Estáis bien? Sí, comisario. Esta noche habéis salvado muchas vidas. Y la mía. Gracias. De nada. Seguro que estás bien, Parker. ¡Esto no ha acabado! ¡Ya lo verás! ¡Sacadla de aquí! Hay cosas que están en la sangre. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar... Digo yo, que se ha acabado. Muchísimas gracias por estar ahí un día más levantándome. Y estas tienen mejor pinta que las anteriores. O sea, las anteriores eran como... No sé, más osas. Más una de sigil, otra de ataque, una de sigil, otra de ataque y fin. Y ya. WTF. ¿Esto qué? Pero esto ya está, ¿no? Ah, esto es por si quieres seguir jugando con un amigo. Vale, claro. Pero Star ya está. Creo. Vamos a probar a ver si Star ya está. Creo que sí. Sí, 100%. Vale, vale, vale. Pues bueno, pues ya nos veremos. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Gracias.